Música Ay, qué buena está la copeta. La verdad que sí, aquí está. Bueno, pues la verdad, digo, como más que no sé que pueda haber para... Bueno, me quita esta preocupación que anda pues. Igual yo. creo que, pues no sé, me siento hasta incómoda de saber que en Puchica debemos tanto dinero y no saben cómo pagarnos. Lo peor es que los días pasan, los días pasan. ¿Se acuerda que dijo el trabajante, el patrón, que nos daba hasta ahora para que? Lo malo es que dinero. El muchacho le dio pienso, pero no fue nada, le debemos 99, imagínate. Ay Diosito, hay unas ayudas a mi padre santo porque la verdad. Nosotros no nos queremos ir de aquí, la verdad, ya tenemos una vida hecha aquí. Esos son los feos, mira, se corrieron aquel día solo por un problema que tuviste, un animal ahí. Imagínate, si uno llegara a quebrar algo, nadie no va a querer ir al trabajo. Lo que sí sé es que las dos vamos a salir para el trabajo, las dos, más de algunas tenemos que ir. Sí. Porque creo que una de las dos tenemos que ir al trabajo, hija, para salir adelante. Porque yo estoy súper preocupada y saber de que mi madre no está enferma. Las medicinas también que la pasó. Yo ya no aguanto esa preocupación. Anoche no he ido. Hay que ir más con la vergüenza de tus amigos, pues imagínate. Es medio lástima que sacó el único dólar que le dio para el jabón de la mamá. Ay, el ayote que llevaron hasta me lo regaló. Ay, pobrecito muchacho. Pique pasó la vergüenza, pues también, porque la verdad fue algo penoso para él, ¿no? Sí, hija. Pero que aquí sale ganas si vamos a buscar trabajo. Sí. Vamos a bancar, señora, para vender. Somos de campo, no importa, si a lavar ropa, a lavar baño nos toca ir. Hay que ser, hija. Sí. Lo único que no podemos hacer es el de robar, de ahí de lo demás podemos. Porque las otras cosas las podemos hacer. No podemos ni agarrar crianza de pollo porque de dónde vamos a pagar. No, pues sí, no podemos. hacer nada. Pero yo sé que tengo fe presente en mí que, pues, vamos a ir a un buen trabajo. Aunque sea, como le digo, ir a barrer casas, pues, o sea, qué cosa, limpieza. Somos humildes y lo vamos a hacer. Bueno. Vamos a ver. Buenas. 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 Pase adelante. Ya estamos. Pase adelante. Pase adelante. Pues la verdad, fíjese que... Pase adelante, muchachos. Siéntese. Gracias. Mi motivo de hacer esta visita, pues, creo que no es para hablar mucho así como quien dice de amistad, ¿verdad? Si no que, pues, te sabrás, pues, tiene un compromiso conmigo y, pues, vengo a traer a las cosas como están. Porque, ya, acuérdese, yo le di unas oportunidades allí, pues, y veo yo que no quiere cooperar. De eso estaba hablando con mi hija, patroncito, que vamos a salir a buscar trabajo, porque, la verdad, pues, por el momento no le hemos reunido su dinero, lo que se le debe, ¿verdad? Todavía. Que no tenemos trabajo. Que no piensa pagarme ahora. A ella le ponieron el trabajo. No, patrón, pues, la verdad, decirle que no vamos a poder pagarle porque no vamos a conseguir dinero, que no hay trabajo. Pues, lamentablemente, pues, la noticia que les traigo, pues, también es bastante fuerte porque yo creo que la idea mía es de que hoy ustedes se van a ir de la casa y las voy a sacar porque ya no puedo seguir. ¡No, patroncito, no haga eso! ¡Más, imagínese! No más de tiempo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la calle, co? Yo ya le di tiempo, ya le di tiempo. Lo que pasa es que no se ha de trabajo de un día para otro. No nos dan trabajo, encima nos van a dar posadas, y la verdad, yo la tengo allá y tengo un otro niño pequeño, no puedo, patron. Imagínense cuánto tiempo tenemos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ir a lavar o a planchar. Pero no, patrón, si tú no nos corras, por favor, se lo suplicamos. O sea, sí, es de más tiempo. O sea, ya le contó ella que no tienen trabajo ahorita, entonces, es de más tiempo. Sí, patrón, no nos dejan reunir el dinero. Mire, doñita, la verdad le voy a decir yo nomás porque mis hijas, pues, me han hecho a recapacitar. Bueno, me voy a ver obligado, pues, a darle otra oportunidad más. No más que todo te quede por mis hijas lo voy a decir. Gracias, muchachos, se ve que las muchachas tienen buen corazón. Muchísimas gracias. Gracias, patrón, por darnos una oportunidad más. Le aseguramos que nomás tener dinero nosotros se los hacemos llegar. Gracias, Oiga. Bueno, pues, entonces, yo voy a confiar en su palabra. Y espero, pues, no se vuelva a repetir esta visita. Esperamos que no, patrón, porque la verdad no hay trabajo. Las niñas no acogieron del trabajo que tenía y no podemos hallar más. Y yo les digo, pues, no sé si su esposa la ropa a las muchachas, pues, nosotros las podemos ir a lavar para ir desquitando poco a poco. Bueno, por el momento, pues, como les digo, les voy a dar otra oportunidad más. Y, pues, espero que las cosas, pues, ya no sigan igual, sino que, pues, porque ustedes tienen necesidad de su casa y de vivir, pues, ahí en esa casita. Pues, pues, la verdad que sí, le agradecemos mucho a usted por darnos viviendo aquí. Mire, su casita está bonita y nosotros la hemos cuidado bien. Sí, pues, jejo, sí lo sé, va. Entonces, pues, así vamos a quedar. Gracias, patrón, le puedo dar la mano. Sí. Gracias, patrón, gracias, muchacha. Gracias. Vámonos, pues, hija. Gracias, muchacha. Gracias, muchachos. Vámonos. Adiós, adiós, miren. Adiós, sí. Qué muchacha me hacía el corazón cuando lo tuvimos que... Imagínate corrernos de aquí, pues, y, la verdad, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir? Si la gente aquí no nos quiere dar ni trabajo, antes más posadas. La verdad que esta muchacha se ve que tiene buen corazón. Se convencieron al señor, se ve que... Pues, sí, ya, hombre, vamos a ir a ver a este maestro. Este maestro, ojalá que lo haya, porque no puedo venir. No puedo estar lejos, a buscarlo, y que yo vaya a venir de puro choto. Buenas tardes, don. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos. Pues, ya estamos adelante. Ya, por ahí, ya, por ahí, dijo, porque... Pues, la verdad, muchas gracias, le agradezco... ...el recibimiento, pero, la verdad, que... ...venimos a hacer una visita, así, un poco rápido. Ah, porque vienen todas, si es visita, pues, entonces, ¿qué se va a venir a tiempo? Prefiero quedarme de pies, dice, clases. Pues, la verdad, de las cosas, es nada más que yo vengo a hacerle un recordatorio, pues... ¿Cómo se llega? ¿Dónde va a salir? Hasta ahí. Con lo que, pues, quedó pendiente usted allí. Ah, pero, fíjese, que yo allí le voy a decir, verdad, que ya no me acuerdo, porque, fíjese, que yo no puedo trabajar, porque estoy operado. Y, acuérdese, que uno así, no puede ni ir a buscar trabajo, porque, fíjese, le dan trabajo allí a uno, y no puede ni trabajar. Leí unas oportunidades allí, ¿verdad? Eso se lo entiende usted, lo comprende. Sí. No, sí, lo entiendo. Bueno, entonces, creo que, eh, dado el caso, pues, de la situación, yo me sentí un poco enojado, ¿verdad?, pues, porque, las cosas, pues, se han puesto difíciles. No, es un trabajo difícil. Eh, entiendo, pues, la verdad, un poco, eh, el motivo, y el caso, pues, en que usted, pues, se está pasando ahorita, es bastante difícil. Sí, porque lo difícil es, verdad, porque yo no puedo decir, pues, voy a trabajar y voy a trabajar, eso es lo difícil para mí ahorita, porque no puedo salir a trabajar, y si yo pudiera ir a trabajar, pues, era muy diferente, porque, entonces, yo voy a ir a poner activo para allá ahorita. Pero, ¿sí está de acuerdo de que, de que así va a pagar? Sí, estoy de acuerdo, ya le me compongo, ya, ahorita no puedo, vaya, quiero que usted me dé un tiempo, ¿verdad?, que yo cumpla mi dieta para trabajar, entonces, ya trabajando, y entonces, ya le hago. Que está cumpliendo con los requisitos ahí, eh, que hablamos aquí de que va a cuidar y va a, pues, pues, hacer bien la casa y todo eso, ¿verdad?, porque, usted sabe de que es necesario, pues, yo vengo y veo la casa así como mal arreglada, descuidada, pues, eso no me va a parecer a mí. Miren, miren, que más que está bien aseado, y que más quiero, es que está bien cuidando la casa, bien lavada. Porque, fíjese, puede ser mucha gente que tiene manos, que tienen necesidad también, pues, ahí de, 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 de un lugar, pues. Sí, pero no lo tome a mal, tome el avión, porque, cuéllese, que yo no es mentira lo que yo le estoy diciendo. Bueno, vamos a hacer una cosa, pues, dándose el caso, pues, que usted, pues, de veramente, de veramente, yo, ya califique, pues, que su estado es bastante delicado. Sí, bastante. No puede hacer un gran esfuerzo, digamos, usted, pues, por la situación que usted tiene, de verdad, de la operación. Entonces, yo, pues, realmente lo entiendo. Y, bueno, le voy a ofrecer una disculpa también, verdad, porque. No hay pena por eso. Y no tenga pena, verdad, que usted va a decir, ah, no me va a pagar. Ah, pues, oye, con esto, ah, ¿qué pensaste usted? Pues, no me va a pagar, no me va a pagar. Porque está ahí en la casa, dice que no puede trabajar. Y dice todo el tiempo, vamos así. No, es correcto, es correcto. Yo sé que usted es un hombre que va a pagar. ¿De pagar? Sí, va, debido al tiempo, como usted ya se recupera listo y trabaja, pues. Yo, yo voy a, créanme que lo comprendo. No, sí. Comprendo la situación, entonces. Ahí va a disculparlo. No hay pena. Vine así un poquito. No hay pena por eso. Y ya sabe que, mire, si está bien hacia la casa y todo. Lo bajaba, pero sí me diste un poquito. Ah, no, pues sí, pero... Por eso, pero disculpe. No, pues sí, va bien. Vale, entonces, vas a retirarme. No está bien, entonces. Va a hacer una pelita. Adiós. Vamos. Dije, ay, estoy nervioso. ¿Qué le pasó? ¿Qué? No sé. Sí. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Sí. Sí. Sí, pero aún le tengo pena. No puede ser. Sí. Qué calor. Sí, hay calor más grande. Aunque estamos, eh, aquí sé, algo así que está bien y lleno de árboles, pero siempre. Sí. Sí, hay calor. Sí, por las horas también. Sí. Sí. ¿Qué planes tiene para esta semana? ¿Para esta semana? Sí. Sí. Ninguno, por acá, eh. Ninguno, por acá, eh. Ninguno, por acá, eh. Ninguno, por acá, eh. No hay bebé ahí. Sí, salimos. No sé, por acá. No sé, por acá. ¿Qué querés? Sí. Pues... Depende de dónde podemos... Bueno, no voy a ser muy lejos, porque tú sabes. No. Sí, sí. No, yo... No. ¿Dónde dice cuánto? ¿Dios? Tal vez la regaña. Tal vez la... La regaña. ¿Tu mamá? Ah... No, tal vez no. Bueno. Tengo que decirle primero, sí. 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 Mientras no... ¿Puedo salir sin permiso? Sí. Sí, porque... Es malo. Sí. Yo siempre le digo a mi mamá cuando... Cuando es algo. Qué bueno. Sí. Aunque a veces es raro, sí. Ah. No, ya lo ves. Ajá. Me cuéntame. ¿Qué me cuéntas? Yo... Pues que... No sé qué contarle. Usted cuénteme algo que usted sabe que casi no... No lo veo a veces. Y qué se hace. No puede. A veces es que voy a trabajar. Ay, tu madre. Buenas tardes. 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 Y como ellos no saben ahorita si están en el viejo o en la noche. No saben. Pues sí, como ellos están ahorita. Hola. ¿Cómo lo van levantando? Lo vamos levantando yo guarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Ve después. Ay, qué bura. Año ese. Qué lepe. Ay, quiénes son ellas. Somos las comadres. Las comadres. Amigas de él. Amigas de Jopate. Y la conozco. No, mejor no le puede hacer daño a usted. Es que ya es rápido. Ustedes siempre los mandan. Ajá. Y como que ya están ya. Bien. Tal vez yo es Siana, pero usted es viejita. Ya es antiguo. ¿A quién le hablan? ¿Qué digo? ¿Con quién estarán o las que otros van? Ellos van. Ellos van. Sí, ellos van. Ellos van. Ignoremos. Que los van a ignorar. Van a hacer eso. Pero nosotros ustedes, ¿no? Nosotros vamos a ir. Nosotros. Tan bonita que está. Ay, tan bonita que está. Ya estoy bonita. Oiga lo que está diciendo. Ay, dice que está bonita. Gracias, yo sé. Varios hombres me lo han dicho. Pues sí, comadita. Como la belleza de uno, ¿por qué es? No. Pues sí, así como... Ay, ya dejen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. ¿Qué le pasa? Salud. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Y nosotros que andamos, vamos a caminar y caminar. Nosotros no. Ven. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Diga, ¿no? Hola. Ya le vi. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción. La mordí con la pata. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? Pero yo lo veo muy nervioso. Sí, es que está. Vámonos. Vámonos. Que lo vayamos. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos, vámonos. 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 Dijo que lo fuéramos. Vámonos. Vamos a ver qué hay. Vámonos, a ver qué hay. Vámonos, a ver qué hay. Vámonos, a ver qué hay. Vámonos. 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 Vámonos.